La experiencia de tocar en Bandas por Barrio fue muy positiva porque tocamos un domingo a la noche y gracias a que fue gratis pudimos convocar a mucha gente. La Ruta Natural es un trío de synth pop electrónico conformado por Martín Altobelli en el bajo, Martín Abbas en la batería y yo Bernie en la guitarra y voz. Estamos terminando de presentar el primer disco que se llama Collage y ahora estamos terminando de producir el segundo largo del disco y espero que lo puedan escuchar muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!